Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Bienvenidos chavales y caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege en color. Bienvenidos al año 2020, mi gente. Bienvenidos al siglo XXI. Ya sé que en el último vídeo estaba todo un poco blanco y negro, pero es que, hostias, está más blanco que el pescado. Y tengo que decir, gente, que me estuve riendo bastante... Bueno, riendo entre comillas, ¿vale? Porque, hostias, hay alguno, ¿vale? Para gente que no sepa de lo que estoy hablando, en este caso me estoy refiriendo al vídeo que publiqué ayer en el que os pedía con el tema de alguna operación, que hubiera roto algo, en plan, si alguna vez os ha pasado algo. A mí, por ejemplo, ya lo conté, que solo me pasó algo en el tendón y en las piernas y poco más, pero nada grave, ¿vale? Y estuve leyendo cada respuesta, que si os digo la verdad, estoy planeando hacer un vídeo a la semana viendo vuestros comentarios. Pero la verdad es que hay muchas veces que son canes de rama, la verdad, en plan, son buenos, son muy graciosos algunos. Si la verdad es que lo he dicho igual dentro de poco, hago un... Bueno, pues viendo vuestros comentarios, la verdad. Y así, pues bueno, se queda aquí para vídeos, la verdad, porque está muy, muy interesante. ¿Y qué me pasó hoy con la verdad? No lo entiendo, pero la verdad es que hoy vamos a ver varias cositas. Una de ellas, en este caso, que Mad Lion ha conseguido el sponsor de Kappa. Kappa, para la gente que no la conozca, es una marca de ropa, ¿vale? De hecho, yo la uso, o al menos he usado bastante. Ahora no, porque no uso ropa, la verdad, estoy siempre desnudo por casa. No, es bromo, ¿vale? Pero no sé, me parece muy, muy buena idea, así que bueno, os dejaré por aquí el link para que le deis un buen likecito. Para que vea aquí que la comunidad de caramelo apoya este nuevo sponsor. Porque, como digo, por aquí llega el caramelo modelo primavera-verano. Mola mucho, ¿eh? Y bueno, para la gente que no lo sepa, estoy en Mad Lion desde hace un par de semanitas y estoy súper contento. Y esto viene mañana, día 10 de junio. No sé ni en qué mes estamos, mi gente. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a ver a Evan Braddock. Actualmente creo que es el creador de contenido más grande que hay en consola sobre el tema de Rainbow Six Siege. En este caso, para la gente que no lo conozca, pues no sé en qué mundo vive, sinceramente. Ha estado invitado a muchísimos eventos, ha estado invitado muchas veces al tema de Twitch Rivals. Ha estado invitado muchas veces a todo. Y siempre jugando con mando, aunque estuviera jugando con gente de PC o contra gente de PC. Y por eso la verdad es que estoy bastante orgulloso de él. Porque el tío, mira, tiene por aquí un millón de suscriptores. Casi nada, compañeros. Así que vamos a hacer aquí un pequeño reaccionando para que la gente lo sepa. Y obviamente dejad en los comentarios a qué creador de contenido, jugador profesional, tal y cual, queréis que reaccione la semana que viene. En este caso, me ha apetecido hacer a Evan Braddock. Porque creo que, hostias, he hecho a muchos otros que no tienen tantísima repercusión. Y sin embargo, tenemos aquí a este pedazo de bestia. Que te digo, la verdad, juega muy, muy bien en consola, ¿vale? Y, ojo, juega en consola sin ninguna mierda, ¿vale? Sin tema, cosas que te quitan recoil, sin tecla de rotón. No, no, no. Este es un jugador de consola 100%, ¿vale? Los demás que son ahí en plan, oh, no, soy champion no sé cuánto del mundo. Pero luego ves que tiene tecla de rotón o tiene aplicaciones para que te quiten recoil y todas esas mierdas. Este es el 100% de consola, ¿vale? Y por eso, en este caso, vamos a hacer un reaccionando a él. Subimos un peli de volumen. Mira, el tío que me hace el preface, lo he dicho. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Se lo ha explicado, eh. Tengo que decir que se lo ha explicado. ¡Cómo lo ha puesto tú! ¡Ahí, madre mía, cómo lo estaba poniendo, eh! Estaba aprendiendo, lo estaba explicando de qué va el juego este, eh. Por cierto, ahora no sé muy bien qué se dedica, pero bueno. Se dedica a enseñar temas post, temas cosillas, ¿vale? De hecho, he visto uno que he dicho, madre mía. Lo había visto por red digital, pero bueno. A ver, ¿qué es lo que dice por aquí el compañero? Ah, bueno, The Ultimate Strat con una Maru. En esta estrategia es para plantar delante de la ventana. Y supongo que es meterte por la ventana y matar al que está plantando, supongo. La verdad, no lo he visto, pero me lo imagino. No me voy a cañarte. Ahora lo he hecho un pelín más para adelante, porque estaba aquí un poco ahí... Exacto, ¿vale? O sea, justo adentrar por delante. Bueno, pues está muy bien, la verdad, está muy bien. No sé quién hizo esto, pero creo que era el muchacho ese y ese... No recuerdo quién era, la verdad. Era un muchacho que se ha ganado brillante. Space Station. Ajá, SSG. Muy bien, compañero. Vale, a ver, lo van a hacer. Vale, están en una partida 4 para 5. Vale, está hablando de aquí el Bitcoin, muy bien. Por cierto, no he encontrado ninguna recopilación así en plan de sumedores jugadas. Si alguien, por ejemplo, quiere hacer una recopilación de algún jugador así famoso y tal, y me la quiere pasar, y así la hago perfectamente, ¿vale? En plan, como vosotros queráis. Si no, bueno, me pongo a buscar algún que otro vídeo. Pasa que, bueno, como en este caso, al principio era un poco así más enseñando ese spot o ese truquillo, ese trick. Vale. Lo he dicho, el tío juega muy bien, ¿eh? Tengo que decir que juega muy bien. Cuando lo he visto jugando en alguna competición y tal, no a nivel de competitivo, sino a nivel de showmatch, ¿vale? Hámoslo bastante. Vale, pues acaban de hacerlo, ¿sí? Dice que sí tienen drones y dice sí, sí, tenemos un drone dentro. No, no se esconde tú, para el que sale por la ventana. Para el que sale por ahí para rape. Tengo que decir que es buena, eso me ha gustado, me ha gustado bastante. I like, me ha gustado. Y encima lo peor que se ha cargado los dos, ¿vale? A Rook, no sé quién es el que está abajo, que estaba defusando y al pulso que pasaba por ahí, ¿sabes? Lo he hecho, el tío controla muy bien, ¿eh? Y 100% mando, ¿vale? Nada de teclado, ratón, etc, etc. Así que aquella gente que diga, caramelo, es que se me da como el culo el mando, es que en consola es diferente. No, es exactamente igual, pero coño, tendrán que tener algo más de habilidad, en ese sentido. Ah, dice, lo siento por el ASMR, no sé qué, bla, bla, bla. No pasa nada, Evan, compañero. Lo he hecho, no soy partidario. Bueno, soy partidario, no. No veo su contenido, ¿vale? Pero simplemente porque no veo contenido de Red 6, ¿vale? No sé. Ya sabéis, ya se ha dicho. En casa de herrero, cuchara de palo, ¿vale? Oye, oye, qué fallo iba a tener. Oye, casi, casi liada, ¿eh? Ya está, ahora lleno de tiempo, a otro. Se la ha jugado mucho, no me te digo, ¿eh? Lo he dicho, como veis, yo creo que actualmente hay muy pocos creadores de contenido que se dediquen en plan a temas, no sé, en plan que sean 100% creadores de contenido. Creo que en ninguno que sea esto, ¿no? Bueno, sí, si acaso de Cudlinuf, creo que sí. Por todo, de Cudlinuf se estuvo planteando dejar R6, o eso vi ayer, porque decía... R6 está en plan cada vez de dar menos visitas, y eso, que R6 cada vez de dar menos visitas, así que es hora de partir o algo así, y dijo, ¿vale? De ese estilo. No puede. Lo peor es el mozzi, ¿sabes? Que lo tenía que estar viendo todo el rato, y que ni se quitaba, tú. Ah, sí que lo dejaba. O sea, pero le dejaba desde un lateral, no recto, que es fuerte. Ahora vendrá a Cudlinuf, caramelo, yo soy mejor que este en consola, no sé qué, no sé cuánto. Vete a costa, hombre. Tal cual, es que hay mucha gente así, ¿eh? O sea, cada vez que digo que eres bueno, caramelo, sí mejor que ese, digo que eres malo. Caramelo, eres un hater. La gente estúpida. La gente no sabe lo que quiere. Oh, ¿cómo lo ha matado? Ah, escopetazo, tú. Ahí va. Ah, sí, la verdad, sí, la verdad. Lo he dicho, dejadme en los comentarios algún jugador así que os guste y tal, o que aún no lo haya hecho, la verdad. Porque este, si os digo la verdad, creo que nadie me lo ha dicho, pero tenía bastante ganas de hacerlo. Ah, dice, ¿ahora alguien está jugando fuera de Will? ¿Cómo? No, no, no. No, no. ¿Qué? Oh. De Will es Hala, ¿no? Pero no sé a qué ser fere en qué contexto, no lo entiendo. Explícaselo, explícaselo. Tiroteo, es puro duro. Oh, hostia, te remite, enchúfale. Ah, va a entrar por... Hacia... Ah, no, va a entrar directamente a televisiones. Se ha quedado pillado. Ah, digo, caro que... Dice, me ha craseado. O sea, se le ha craseado el puto juego cuando iba a hacer esto, en un 3-3. Qué putada. ¿Es de PS4? Sí, es de PS4, lo he visto en el R1 Prey. Algo que comiendo en su micrófono, odio... No sé qué ponía abajo. No me da tiempo a leerlo, ¿vale? Como que odio el micrófono abierto o algo así. A mí se me da mucha rabia. O sea, que estoy en directo y la gente está como en ese plan, tío, tío. ¿Te quieres callar? Me pasa muy poco, ¿vale? Porque suelo jugar muy poco con gente que desconozco, ¿vale? De hecho, no me gusta jugar con gente desconocida. Por no saber cómo se comporta y tal. Más que nada, por estas cositas. Porque me llega a pasar que al principio, yo qué sé, la gente se comportaba en plan, tío, que estoy en directo, compórtate, ¿sabes? No es que se ponía para ir a hablar de fondo, a hablar por el narco. Siempre que estoy jugando con narco, siempre, 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 tienes que coger el teléfono y hablar con la gente por teléfono mientras estoy en directo. En plan, tío, digo, muteate, que estoy escuchando todo. Todo el mundo está escuchando todo lo que estás hablando. Compañero. No, he pedido un domicilio. Un domicilio es un pedido, ¿vale? Como, digamos, comida para que te lleven a casa, ¿vale? Para la gente de España y tal. En plan, tío, me da igual. Digo, muteate, Melon. Muteate, ¿eh? ¡Qué buena! Ese hombre se murió. Se lo mató una mantarraya, creo que fue. Era biólogo, pues sería, con el tema de animalitos. Pero, como veis, no estoy prestando nada la atención a lo que están diciendo. Más que nada porque, bueno, me he puesto a hablar de mi cosa y luego ya no me he enterado de la conversación. Pero, bueno, están todos muy contentos y agradecidos con que le haya hecho esta relación. De nada, Evan, de nada. Evan Braddock. Otra cosa no, pero partid ese culo se parte en el culo. Al menos en esta partida, la verdad. Toma. ¡Qué hostia la pega a la calle, tú! Al salir. Se iba a cargar la cámara, tío. La verdad es que, bueno, como vemos, es más de gracia. En plan de cosas así chulas, divertidas y tal, que otra cosa. Mola. Está guay. Vale, pasillo de Almería. Es lo que está diciendo él, ¿vale? Armory Corridor. ¿Qué tiene? Ah, sí, me he pensado que era el MP5. ¡Ahí va! Voy a aguantazo. La punta y te das la punta y te mato. ¡Toma! ¡Ahí va! ¿El otro iba a escopeta también? No, no, creo que no. La verdad es que una cosa... Os digo, con escopeta... ¿Dónde está? ¡Hala! Toma. Uy, que rompe la trampilla, tú. Una cosa, tío. Con escopeta se hace mucho más fácil, tío. Se hace mucho más fácil en consola. Porque cada vez que juego en consola, como no tiene una con armas automáticas, me pongo una escopeta y es en plan, tío. Es que no tiene nada que ver. O sea, es otro mundo, ¿sabes? Totalmente distinto a PC en ese sentido. Es que no quiero hablar de esto. Este hombre tiene balcamps en el interior. ¡Oh, Andy! ¡Andy está! ¡Ah! ¡Escopeta! Y mira, el Maverick no se entera, tío. ¡Oh, Ibanon lo ha matado! Ah, porque ha pegado en el marco ahí dentro. No ha ido a explosión afuera. Lo he hecho. Dejadme los comentarios de BMP si os gusta, ¿vale? Perdón, Maverick no sé qué hace. Está empanado. Sabe que tiene un tira de leche y sigue mirando al muro. Por supuesto, decidme si os lo conocíais, si no os lo conocíais. A mí es la verdad que me interesa. De momento, a casi todos los que he traído, casi todos los conocíais. ¿Ha habido alguno que otro que no conocíais? ¿Por qué sois nuevos en el juego? ¿Por qué sois nuevos a nivel de contenido en ese sentido? ¿O por qué no has llegado a vosotros? ¡Toma! Y ha ido. ¡Toma! Otro más. Y gana. ¡Muy bien! Mi gente, un placer. Un buen deserce. No más en el siguiente video y todo el canal de Bamparadoc. Abajo en la descripción. ¡Adiós! Muy bien. Casi, un placer. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!